En las cuatro paredes que vibran, revolución callejera, y tú sabes lo que me gusta de ella, que... Ella se pone rabiosa cuando no me ve, dice que soy su vaquero y que no tripe. Ella se pone rabiosa cuando no me ve, dice que soy su vaquero y que no tripe. Ella se desacarta conmigo a todos los gatos, cuando estamos en la disco, ella sacó la paca, me dice no le pare que aquí estamos en gatadera, píjate un whisky que empezó la gozadera. En coro y en tripeo pasa la noche entera, cuando estamos en la cama se vuelve una fiera, me dice soy su papi que hace lo que sea, y no coge para y me coquetea. Se pide bisexual para impresionar, por eso yo le digo que... La tipa se desacarta conmigo, ella se desacarta, y no coge la para, rara, 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 de ninguna esa tipa, 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 que la vida es media rara, rara, rara. Ya me tiene cansado con esa llamadera, me trato de escapar pero no encuentro la manera, no sé qué voy a hacer, ella me pone loco, cuando está a mi lado siempre siento un alboroto. Me tiene cansado, no sé qué voy a hacer, de esta malva mujer ya yo me quiero deshacer. Yeah, ya tú sabes, revolución calle G de la casa. Ella se pone rabiosa cuando no me ve, dice que soy su vaqueo, que no tripe. Ella se pone rabiosa cuando no me ve, dice que soy su vaqueo, que no tripe. Ella se desacarta conmigo, todos los gatos, salimos para la discrimecela como una gata, me quiere pa' ella sola, dice que no me comparte, que le pise fina o si no se me debate. Me tiene un subaqueo, hasta seguridad me pone, esa loca mujer tú me lo descompones, no quiere que haga coro con ninguna mujer, ella pone a freno pa' que no me la acelere. Yeah, revolución callejera, Dio San el del dinero, DJ Ness One, alta música récord. Las cuatro paredes que te ponen a vibrar, ve que lo que. Revolución callejera, Mr. Ken, chinchino en flow, lazo sobre la casa, y por cierto, yo, Mr. Ken. Lo más duro a nivel de música.